Postularon porque era la única forma de optar a financiar sus ideas, una buena manera de sacar adelante cada una de las instituciones que representan. Se trata de tres entidades sin fines de lucro que recibieron suculentos cheques en el marco de los fondos sociales Presidente de la República. Las entidades beneficiadas que recibieron el aporte en dependencias de la gobernación fueron la unidad vecinal Los Jazmines de Yoyeo Alto, la Patagua del sector El Totoral en El Quisco y la Unión Comunal de Centros de Madre de San Antonio. Son 45 alarmas, son para 45 casas, entonces con esto ya nosotros paramos un poquito los robos, cualquier robo que hubiera 45 casas, entonces ahora ya, pero ahora se ha estado tranquilizando un poco a la población ya. Sacamos un proyecto que pusimos una escantarilla y lo faltó para hacer las bajas de agua, entonces con este cheque, con este proyecto que sacamos ahora, es para eso, para hacer las bajas de agua hacia la cantarilla para que no se erocione el terreno, sino ir a volverse a cortar la cantarilla nuevamente. Nosotros teníamos el cierre de la reja perimetral de nuestra sede, ya que anteriormente, lamentablemente, han entrado a robar tres veces, entonces optamos por estos proyectos y al final, óptimos resultados, se demoró un poquito, pero usted sabe que la espera vale la pena. El gobernador provincial Alfredo Nebreda valoró este aporte que significa un salto importante para estos vecinos beneficiados que a partir de ahora podrán hacer realidad sus sueños. Aquí tenemos tres instituciones que han recibido, cada una de ellas, más de un millón de pesos para estas actividades que ya hemos señalado y es un incentivo para que ellas trabajen, trabajen y se reúnan y además postulen estos fondos. Muchas veces tenemos instituciones que nos plantean una serie de necesidades y nosotros lo que hacemos es, derechamente, invitarlas a diseñar los proyectos y postular por cuanto aquí vemos que realmente existe la posibilidad y existen los fondos destinados para ello. A partir de ahora, los jazmines, las pataguas y la Unión Comunal de Centros de Madres podrán poner en marcha sus proyectos gracias al Fondo Social, Presidente de la República.